Maravilla es injusto la vez pasada. ¿Qué te pensás? ¿Que es el único lugar donde canta? No. ¡Uy, mirá quién es! ¿Quién es? Es Rocky. Es el chofer de la casa donde trabajaba. ¿Sí? Ajá. ¿Y esa quién es? Esa es la guacha que me debe una. ¡Uy! Qué raro, ¿no? El pronóstico no anunciaba Chaparrones para hoy. ¡Uy! ¡No, no! Bueno, basta, ¿eh? ¡Basta! Vos te maten y no, porque si no no juegás más. Por mí no paren, ¿eh? Sigan jugando. Eh, bueno, vos, vos, vos ibas al arco. No, estoy cansada. Dale, Rosario, que vas a robar. Por favor, sigan jugando, ¿eh? No paren por mí. Yo voy a hacer lo mismo. ¿Eh, mister, Maravilla? ¿No se prende un picadito? ¿Yo? Sí, sí, sí. Dale, Bruno, si vos jugás bien. No, no, no puedo. Dale, dale, por favor. Así somos más. Bueno, pero después no sé qué, gente, que soy demasiado bueno. Anda, anda a buscar una crema. ¿A usted qué le importa que yo me maquille? No me gusta que vengas maquillada. Bueno, para que se entere, yo no me maquillé para venir acá. Ah, sí, me vas a decir que te maquillaste para dormir. Más o menos. Anda, tráeme esa crema. ¡Uf, porra! ¿Y le vas a sacar toda esa porquería de la cara? ¿Qué crema? Esa que está ahí. No sé, hay un montón de tarros acá. Esa que está ahí delante de tus narices. Y abrí ese cajón. Hay unas toallitas. A ver, siéntese ahí. El que sea la última vez que te vea, sí, ¿eh? A ver. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Sos muy chica. Sos una nena para andar maquillada como una puerta. Yo no me maquillo como una puerta. Te voy a enseñar a no contestar cuando yo te hablo. ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Qué? ¿Estás sorda? Te dije que sí me oíste. Por supuesto que la oí, vieja. Pero usted me dijo que no le contestara cuando usted me habla. ¡No te roba! ¡Se va solo! ¡El uno a otro! ¡Por atrás! ¡Tira un caño! ¡No puede! Bueno, basta. ¡Basta! Me cansé de estar en el arco sin hacer nada. Soy demasiado mujer para esto. ¡Basta! Bueno, entonces voy yo. Dale. A ver si me puedo meter. Dale. Ahí voy. Dale. A ver, Rosalia. ¡Sóquemela! ¡Venga! ¡Sóquemela! ¡Le juro que fue sin querer! Le duele morabia. Le juro que fue sin querer. Perdónenme. ¡Esto es una asesina! ¿Cómo se nota que es uruguaya el patadón que me tiró? ¡Ay, bueno! ¡Che! ¡Le dije que fue sin querer! Además, ¿cómo se le ocurre meter la pata justo cuando venía a mis pies? Ah, sí, claro. Ahora la culpa es mía. Bueno, medio y medio. No, no estoy bien. No, no. No doy más. Me voy adentro. Pero, ¿ya te vas? Sí, sí. Estoy muy cansado, López. No como. Pero, por lo menos quédate un ratito más. No, no puedo. Pero qué de ese hombre. Le prometo que no le pego más. Bueno, por lo menos no en esa pierna. No, no, igual. Igual, no doy más. Estoy muy cansado y además tengo un montón de cosas que hacer. ¿Eh? Sigan ustedes. ¿Te estás preparando para la próxima paliza? Amurálo tanto, gorda, que te vamos a cagar a trompada, ¿viste? Ya, te petaca el asunto, ¿no es con vos? ¿A qué le dijiste petaca vos? A vos, te digo. A mí me dijiste petaca, gorda. Te vamos a cagar a trompada, ¿eh? A mí no me va a decir. ¿Qué te pasa vos? Vení, que te guanteamos, gorda. ¿Qué? ¿No te puedo arrancar unas flores para doña Angélica? No, no. Acá está prohibido arrancar flores. En esta casa está prohibido todo, loco. Todo, todo, ¿entendiste? Entendí. Muy bien, peta los vinos. Chau. ¿Buena? Buenas. ¿Cómo andamio? Qué bulo que tenés, ¿eh? Carlitos, en milagros, solo ansío contemplar tu belleza a la luz de las velas. ¿Tenés desodorante? ¿Hm? ¿Desodorante? Sí, sí, debe haber. ¿Por qué? No, porque en la esquina me encontré con unos chabones que estaban jugando a la pelota y me prendí un ratito. Ah. Tengo una lava chivo. Los 425 ovejitos. 426 ovejitas. Ve. Tengo un ánimo, le loco. También. Si en esta casa por culpa de José nunca se puede morfar en paz. Ahora si sigo morfando así va y termina como la verdadera Rosario. Ay, hablando de Rosario, pobre, ¿cómo estará? ¿Seguirá en coma? Y sí. Seguro, si no ya me hubieran pescado hace rato. Debe estar en coma. Hablando de coma, me voy a comer algo. Pero eso sí, bien livianito. ¿Te gustó? Ah. Está muy buena la salsa. Yo le pondría un poquito más de ajo. ¿Viste cuando te queda baranda en la boca de ajo? Así me gusta. Claro. Los pétalos. ¿No te gustan las velas? Parece un velorio esto, loco. ¿Te olvidaste de pagar la luz? Si te olvidaste de pagar la luz. No. Voy a buscar el postre. ¿Dónde está el Biorci? ¿El qué? El ñoba. El toalete, como le dicen ustedes. Ah, el baño. Arriba. Me voy a retocar el maquillaje. Perdón, no fue mi intención. ¿No cenó? Sí, ¿por qué? No, parece que tiene hambre. ¿Ah, por esto? No, lo que pasa es que yo vine a buscar una manzanita. Pero como no había, vi el fiambre en la heladera. Parecía que me llamaba. Me incitaba a que lo comiera. Yo me resistí todo lo que pude. Pero finalmente, la milanga me guiñó un ojo y me tenté. Pero eso más que una tentación es un pecado. Si tienes razón, mejor lo dejo. No, coma, coma, coma tranquila. ¿Sí? Thank you, thank you. Porque mire, la cena de esta noche fue un papelón. Sinceramente, los chicos se pusieron a pelear. A mí me quitaron el hambre. Un desastre, todo un desastre. ¿Los chicos? Sí, sí, no puede ser buchona, ¿eh? Pero cuando se agarran, se agarran con todo, hombre. Claro, ¿cómo no pensé antes en los chicos? No me digas que se le dio a potener hijo ahora. ¿Eh? Eh, no, no, no. No, no me haga caso. Permiso. ¿Qué? Lo único que me falta. Que además de cuidarle a los hermanitos, tenga que cuidar a un amarguito menor. Por favor. No, no. ¿Qué se sacó? ¿Por qué me dañaste? ¿Por qué? Estás trabajando en lo chino, estás trabajando en lo chino. ¡Cállate! ¿Qué quiero hacer esos nombres? 10 minutos que se metió en el baño y no sale. Yo creo que se quiere lavar, pero no se va a limpiar nunca esa mujer. No sabés lo que es. Es lo más vulgar, hermano. Es lo más vulgar, es lo más espantoso que vi en mi vida. Sabés, es un suicidio esa mujer. Es un suicidio. No, preferiría perder. Por amor propio lo hago, querido. Por mí no me va a ganar ninguna. Sí, obviamente. Es como si hubiera traído a una chiquita de 10 años a hablar conmigo. No, no sabés lo que es. Es un espanto. Bájenme la... Sí, bájenme la llevo al sofá. Quedá a la cama, al sofá. Hola, bombón. Epa. ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Te quedaste modito? A ver cómo me llamás, Carlitos. No, 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 no puedo. Porque vos no sos Carlitos Pozos, la de, la de, la de... No, 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 no soy la de... No. Soy la M. La M. La M de mujer. Mujer. De milagros. Sosu milagro. ¿Te parezco una mujer? Eh, sí, 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 sí. Me pareces una supermujer. Me pareces. Todo está tan romántico, ¿no? No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Por qué te vas a ir? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué? Vení. Porque vos estás esperando a otra persona. No, yo no sabía que eras vos. ¿No? No. No. Bueno, yo sí sabía que eras vos. Y también sabía cómo eras vos. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cómo soy? Pues sos... Sos un pedacito de imbécil, idiota, oxigenado, agrandado, y piensa que se las sabe todas. Esa es vos. Pero un favor, príncipe. No me lleves el besito a mi casa. Chao. No, capuchín, no me tengo que ir. No, no te vas. No, me tengo que ir. No te vas. Me tengo que ir. No te vas. Me tengo que ir. No te vas. Ah, recuperé la derecha. Lo maté. ¿Qué se pasó? ¿Te mareaste? ¿Te mareaste? Sí, me imagino. Es que tenés que comer más, dale. ¿Un madre lo que como? Sí. No, 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 no te vayas, no te vayas. No, 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 no. ¿Qué te quedas con los muchachos? Pero no, 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 no. No, 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 no. ¿Te quedás? No, me tengo que ir. No, 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 no. Quédate, quédate, quédate. No, no. Bueno, me convenciste. Cerremos la puesta. No, 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 no. Son llaves. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, esta noche sí, esta noche... Sí, esta noche lo rompoolímos todos. Escúchame. Sí. El traje, ¿no? El traje se calienta. Me marroca todo. Igual me marca todo. Esta noche. Esta noche no quiero cantar mi canción ¿Qué es esto? Quiero que me explique inmediatamente qué es esto Estoy aplicando una técnica rumana muy buena para los zapatosos Mire, no digas ridiculeces ¿Qué es este contacto físico? ¿Pero de qué habla? Esta es la técnica de la abrazoterapia Ay, por favor, señora Nunca escuché hablar de la abrazoterapia Pensé que usted era una persona culta que había leído bastante Claro que soy una persona culta, muy formada Y nunca escuché un disparate semejante Pero usted se la está inventando a usted No, 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 para nada Si tuviera tanta imaginación me dedicaría a escribir novelas Esto es una técnica posta, digo, probada por los rumanos ¿Nunca había un partido de la selección rumana? Que los jugadores cuando meten un gol se abrazan y se tocan todo Los argentinos también, ¿qué tipo? Dígame, ¿usted me está cargando? Pero no, hay muchas técnicas de esta La abrazoterapia, que quiere decir que a uno lo abrazan La besoterapia, por ejemplo, que quiere decir que a uno lo agarran y lo besan La curtoterapia, que quiere decir que a uno lo agarran y lo curten Pero eso no lo hago ni por todo el oro del mundo Dígame, dígame, usted hizo un curso para decir estupideces Pero, ¿qué tal? Y vos, querido, ¿qué haces abrazado como una señorita llorisqueando en el pecho de esta mujer? ¿No te da vergüenza? ¿Pero qué quiere que abrace? ¿A una columna? Si no funciona la abrazoterapia ¡Usted se calla la boca! ¡Nene! ¡Contestame! ¡Eso que está arruinando todo el trabajo, doña! ¡Me lo arruina! ¿Cómo dijo? ¡Que me arruina el trabajo! Hijo, yo estoy poniendo las cosas en su lugar, señorita Muy lindo lugar el suyo El chico volvió a ser un potus ¿A qué viene? ¿Ese término también es científico? No, ese término es mío Ajá Y lo de los abrazos se los discusa hasta el día del arquero Porque a él le hace muy bien que yo lo abraze Es que no hay nada que discutir ¿Sabe por qué? Sencillamente porque yo prohíbo el contacto físico entre usted y los miembros de mi familia ¿Lo entiende? Lo prohíbo Lo entiendo Además, ¿qué hace encerrada en su cuarto acá? Tiene que trabajar La busqué por toda la casa No me sentía bien Bueno, si no se siente bien, se va a enfermar, se queda acá mejor Porque con tanto manoseo, a ver si transmite los gérmenes patógenos a la gente de mi familia ¿Eh? ¿Le queda claro? ¡Ay! Disculpenme, me estoy enfermando, tiene razón, discúpenme No puedo creerse No puedo creerse Voy a desinfectar urgente Sí, desinfectate, con un litro de lavandina Es que quiero que hables bien con corrección Si yo hablo bien con corrección, ¿no me entiende cuando le hablo? Sí ¿Sí? Sin embargo yo no la entiendo Usted es retorcida para hablar Yo no hablo retorcida Claro que habla retorcido, porque es vueltera, da vueltas para decir las cosas Yo no doy vueltas Sí señora, es vueltera, nadie le entiende nada ¿Y sabe por qué? Porque no habla con propiedad propia, doña, por eso Pero, ¿qué es lo que no me entendés? Entiéndome, por ejemplo, el saludo, dígame ¿Qué hacemos, guacha? ¿Pero cómo se te ocurre que te voy a decir eso? Se me ocurre porque hay que llamar a las cosas por su nombre, al pan pan y al vino vino, doña No me llames doña Está bien, doñita Milagro... a ver qué más Abuela, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Sí, una que me saca de las casillas ¿Cómo una? Me llamo Milagros, ¿eh? No, justamente te estoy buscando a vos, Milagros, quiero hablar con vos Permiso No, mire Llame a este número y pide una cita, eso sí, por favor, llame en ayuna y con los dientes limpitos Si no, no lo atienden Chao, campeón ¿Qué es lo gracioso? Tiene un sobrino que tengo interno aquí en el hospital ¿Tu nombre es Germán Capello? Germán Capello Sí, está acá Está en terapia intensiva, señora Que eso ya lo sé, mujer ¿Y qué le puedo ayudar? Que yo me voy a encontrar aquí con unos familiares que no lo veo por ninguna parte, joder Que yo no sabía que este hospital era tan grande, a ver si me hace el favor de llamármelo por los altos de los parlantes Lo que pasa, señora, es que... Con este micrófono que tiene este aquí, así como si pide un sándwich de cangrejo en el jarro del café Sí, pero no se acostumbra a llamar a los parientes de los enfermos por los altos parlantes Por mi marra que se lo pido El director del hospital es muy severo, señora Que no sabe los problemas que tenemos en la familia, que me pongo mucho lazo, se me dice Bueno, 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 dígame los nombres Bueno, muy bien, anote Francisco y Santiago Herrero La hermana Catalina Sí La hermana Catalina y Ángela también, me dice que lo espero aquí en la recesión ¿Estamos? Sí, está bien Muy bien ¿Cómo era su nombre? Ver esta capelo, que yo sé que soy en la media italiana Lo que pasa es que es un fato que tuvo mi padre con una andaluza Lo espero aquí en recesión, ¿eh? Perdón, señora, ¿dónde va? Pero como no me dijo que los esperaba acá Es que tengo una cita con el waterclaw Que cuando viene, viene, que si no es un hinchastre, ¿qué ustedes no saben? La recesión lo espero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se murió Puso cara de guanago boleao No, 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 no podía creer No, no, no Cuando se dio cuenta que Carlitos era la bailanta O sea, que la de la bailanta era yo Se murió Lo maté, ¿me de? Lo maté, quedó así muerto Obvio Pero me imagino, con lo divina que estás Me imagino la cara ¿Qué tal, Lina? ¿No me presentás a tu amiguita? Ay, Rocky, ya la conocés ¿Cómo que la conoces? Soy yo, ganso, Mili ¿Qué le hiciste? ¿Cirugía estética? No, me bañé, me bañé ¿Viste que domina que está ni el pelito con esos pelitos? No, impresionante, hasta huele bien No, bárbaro, bárbaro ¿Los rulos hacés vos? Sí, con la tija Mi familia ¿Su familia? Usted me dijo que no tenía familia No entiendo ¿De qué familia me habla? ¿Familia? ¿Qué familia? No tengo familia Yo le dije que no tengo familia No, no, entonces Tengo una tía, viejita, como Bernarda La relación que usted tiene con Bernarda, igual Una relación difícil No tan difícil, no ¿Y usted no quiere darle el número de teléfono de la casa si la puede llamar? Es muda Bueno Al menos usted puede hablar con ella, ¿no? Pobre, se quedó sorda No le escribe, por lo menos La vida no fue buena con ella, no, no Está tan vieja que se quedó ciega Pero no se preocupe, no se preocupe que de alguna manera, bueno, no se preocupe No, sí, sí, me preocupo, me preocupo porque usted me ayudó mucho a mí De verdad me gustaría poder ayudarla Algo se me va a ocurrir No, sí, que para ocurrencias Alcanza y sobra con las mías ¿Perdón? Es ir y listo Ya te lo dije Bueno, me lo voy a tener que repetir de nuevo porque tengo cera en la oreja y no te juzgué Ah, tenés cera, ningún problema, sos de cuarta No, no sos de cuarta, sos de décima Y jamás en mi vida te voy a perdonar lo que me hiciste ¿Y qué te hice? Decime, ¿qué te hice? Jugaste con mis sentimientos Con tu sentimiento, pero por favor, sentimiento a vos Difícil que el chancho chifle ¿Eh? ¿Vos te pensás que soy idiota? Sí ¿Ah, sí? Sí ¿Ah, sí? Sí ¡No, no, no te calles la boca! Ya te un versito te aprendiste No me toques porque te muerdo ¿Ah, sí? Bueno, no te voy a tocar, te lo voy a hacer directamente ¿Qué me vas a hacer directamente? Y ahora me muero, mi amor, si no estás Me muero y no puedo esperar Que vuelvas de nuevo aquí ¡Rajar en mi cuarto ya! Todavía no terminé con vos ¿No terminaste? ¿No terminaste? ¿No? Recontra terminaste Te rajás este cuarto porque te borro el machismo de una patada ¿Pero por qué te enojas? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me enojo? ¿Encena me preguntás por qué me enojo? Te dije que no te iba a tocar y no te toqué Me besaste ¿Te gustó? ¿Me gustó? ¡Asco me dio! ¡Asco me dio! A mí me pareció que me partiste la boca de mí ¿Qué pasa? ¿Que yo te partí la boca? ¡Ja, ja! Decime que no Reacciona impulsivamente Siempre que veo una cucaracha reacciona impulsivamente Sí, justo A mí me pareció que te encantó No me encantó Fuera de mi cuarto ¡Te gustó! ¡No me gustó! Decílo, bueno, reconocé que te gustó Vos decí lo que quieras te gustó ¡Cuarto, no me gustó! ¿Te gustó? ¡Fuera! Me encantó